¡Abajo, policía! ¡Derrubaron! ¡Derrubaron! ¡Abajo, policía! ¡Abajo, policía! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Suéltame! ¡Suéltame, coño! ¡Suéltame! ¡Suéltame, que te voy a partir como un labio! ¡Suéltame! ¡Ajá! 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 No, 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 no. Cuéntame cómo fue que pasó todo, Marcos Antonio. Pero pinza bien. Tú sabes lo que te quiero decir, ¿verdad? Sí, claro, capitán. Mayor, mayor, si yo lo que más quiero es que agarren esos hilos de su mamá, a que me devuelvan lo mío. Yo también, pero también quiero agarrarlo porque tengo un compañero entre la vida y la muerte. Mi hermana y yo heredamos unas joyas de mami y papá. Ella no quería venderla, pero yo le di, le di, le di hasta que la convencí. Médico, ¿qué tiempo íbamos reanimando? Vente, menudo. Calibre 38. Y no coincide con ninguna de las que tenemos en el banco de casos pendientes. ¿Y el proyectil apareció? Nada todavía. ¿Está buena? ¿Y cómo se llama esa buenura? Para mí, 150. Pero bien, vaya a 170 ahora acá. Pero a ver, ¿usted piensa que vaya de Marte en una pisa? 190 y no va más. Dime. Que no. Voy tumbando. Oye, ¿a qué estoy esperando? Ponte un cojincito. ¿Tú eres Marco? ¿Eh? Un socio me dijo que tú estabas vendiendo una prenda. Bueno, ¿qué? ¿La tiene? ¿O no? ¿Qué tú quieres comprar a Ceres? Todas las que tú tengas. Sí, pido. Entra a la baja. Tú solo. ¿Cómo que me haces esto? ¡Dónde, Lucho! ¡Dónde! Entonces, ¿usted no conoce a ninguno de estos tres hombres? No. ¿Y cómo ellos se enteraron que usted estaba vendiendo la joven? No sé. Eso seguro algún socio del barrio se lo dijo. Ellos no dijeron quién. Ahora mismo tú me vas a dar la descripción de estas tres personas. Sí, sí. Pero antes, Mayor, yo quisiera pedirle un favor. Es que mi hermano no sabe nada de lo que pasó y... yo quisiera avisarle. ¿Ya nosotros le avisamos a su hermano? Está allá afuera. ¿Allá afuera? Allá afuera. Gracias. ¿Qué hizo ahora mi hermano oficial? Mara Teresa, en este caso no hizo. Lo hicieron. A su hermano va a saltar. ¿Pero qué fue lo que le pasó? Tranquila, no se preocupe que él está viendo. Entró un rato y podrá verlo. ¿De verdad? De verdad. ¿Y por qué fue? Por las prendas que estaba vendiendo. ¿Tú no sabías que su hermano estaba vendiendo las joyas que heredaron de sus padres? Lo único que heredamos fue una cadena que llevaba a Marcos puesta que heró de mamá. O sea, que su padre no tenía una manilla de oro y dos sortijas. Oiga. Muchas gracias. Oiga, no se fíe mucho de esa carita inocente de Marcos Antonio. Él es tremendo. Mire, todo lo contrario de su hermana, la verdad. Estén, volviendo a lo que estábamos hablando. ¿A esas tres personas usted las había visto en algún momento por aquí? No, no. No, yo no creo que sean de por aquí, no. Pero, ¿usted sabe quién le puede contestar eso? Marcos Antonio. Él sí los conocía. ¿Estás segura? Sí, claro. Este hombre sabe más de lo que dice. Interrógalo, Ale. Se ve bien. Buenos días. Buenos días. El primer teniente, David Millán, acaba de fallecer. La jefatura quiere que los mantengan al tanto. Y exige resultados. Urgente. Así será. ¿A cómo ahora es el entero? Mañana a las cuatro de la tarde. Jefa. Antes de esa hora nosotros vamos a tener culpable. Si necesitan apoyar la investigación, no duden en avisarme. A cualquier hora. Permiso. Es que el padre de ese muchacho fue en familia cuando yo estaba en San Miguel. Ahora mismo debe estar en mi jefa. A mí, jefa. Este payasito más bobo de merienda se lo guardaba para el hijo. Y me decía, Mandy, el día que tú tengas un chama, te vas a dar cuenta de por qué a nosotros los padres lo que más nos gusta del pollo es el alita. O interrogar a Marcos Antonio. No, no, no. Yo escuché el tiro. Pero yo no sabía que... Pero ahora ya sabes, Marcos Antonio. Como yo también sé. Sé que la otra vez me dijiste un montón de mentiras. Y como me digas una sola, una solita más, yo te acuso por perjurio. ¿Ah? Por falso testimonio. Empieza. Yo... Yo le compré las joyas a un borracho en el bar de Montes y en Fuegos. Te empataste con tremendo negocio. Oiga, ¿cuándo fue que tú cogiste esto? No, en cuanto tú me las tasas. No, pero no te empujes. A ti no te las voy a vender. Señor, compadre. Mira. Por lo menos esta. ¿Qué van a ser, eh? Si te las vendo a ti, te las tengo que vender muy baratas. Y no me das la cuenta. Mira. Si tú quieres salir rápido, puedes pedir... 400 por cada uno. Ahora, si te encuentras un buen comprador, te puedes tirar 600 por la cabeza. Claro. ¿600? Ajá. ¿Otro light? Seguro. Oye, ahora eso sí. Tienes que pulirla... y ponerla bonita... para que impresione de verdad. Brother. Eh... ¿Tú no tienes a nadie que le interese esta historia? Yo tengo un agente de confianza. Se llama Gerardo. Mañana te lo mando para allá. ¿Sirvió? ¿De qué sirvió sirvió? Jejeje. Tú lo sabes bien. Si te la llevas toda, te la dejo en 1500. ¿De cómo hablamos? Si vengo mañana por la mañana y te doy 1400. ¿No me cuadra? Sí, vio. Pero, papi, si vienes a alguien antes, tú sabes, ¿no? Negocio es negocio. Me quedo con esta hora. Y mañana, si consigo el dinero, vengo por lo demás. ¿De Guadal? ¿De Guadal? ¿De Guadal? Oye, oye. Tranquilo. Si tú grites esta noche, no lo pareces. Toño. Toño. ¿Por qué me has sentido? ¡Cúrate, coño! Oye, carajo, ¿qué eres en Antonio? No tengo nada. ¡Gerardo! Ovidio, ¿quién es Gerardo? Gerardo. Es un amigo mío. ¿Dónde vive? Por allá, por Santa Felicia. Por Santa Felicia, ¿no? ¿Te llama exactamente dónde vive? Que yo sé que usted lo sabe. En Santa Felicia es un edificio grande que es por allá, por esa zona. El único edificio de cuatro pisos, me parece que está en la calle, esa, güey, el Traposo Dulce y... Y Montoro. Nacho. El amigo de Gerardo, ¿usted lo conoce? Ay, no, no. Si esa gente hiciera un acuyo, yo no tengo nada que ver con eso. Bájeme las manos, güey. Porque yo no... Gerardo llegó a Nacho a casa, pero... No. Mira a ver si vive con Gerardo. Gerardo lo llevó a casa de Marcos António. Ah, no. Y también llevó a él. Ah, sí, sí. Y Dairon, Dairon. Dairon. ¿Y Dairon y Nacho dónde viven? Ah, no, no. Yo sé que ellos... Ellos tres estuvieron presos juntos, los tres, ¿no? Y a este le dicen... Dairon... O Pobol... O Pobolote, oficial, Pobolote. Pobolote. Sí, Pobolote. Reparto, no, reparto. En el segundo piso tenemos uno. Déjame ver. En el tercero... Tenemos otro. ¿Usted sabe si, por alguna casualidad, estuvieron presos juntos? Los tres, los tres. Yo no, yo nunca he estado presos juntos. Por mi madre. Yo en mi vida hasta me he visto nada de eso, de policía. Lo mío es mi trabajo, ¿viste? ¿La joyería? La joyería. Sí, sí, yo trabajo eso. Pero desde chiquito... Un tío mío que era de... De poder buscarme... Gracias. Me enseñó la joyería después. Hay 38 iron en Pobolote. Estos son los retratos hablados. Y esta es la lista. Atiéndanme. No me anden creyendo en parecido con el retrato hablado ese. Al que tenga un poquitico de churri arriba, me lo investigan a fondo. ¿Oca? A moverse, que esto era para él. Gerardo Rodríguez Marichal. Vive en el tercer piso, apartamento 415. Ahora lo que hace falta es que no haya levantado el pie. ¿Ya tiraron el apodo, Nacho, por los registros operativos? Y sin resultados. Pero bueno, ahora que sé que estuvo preso, lo vuelvo a buscar. Daniela, solicíteme la población penal de las prisiones en las que estuvo Gerardo. Yo lo vi salir por la mañana. Pero no he vuelto a entrar. ¿Usted cree que podemos volar a un oficial aquí para que lo vigile? ¿Claro? Es una muchacha que puede pasar como cualquier pariente suyo. ¿Puede ser? Sí, bueno. ¿Café? Sí. Aquí hay como tres dairos, pero ninguno ha estado preso. Mirándolo bien, no se me parece a esto. De todas maneras, no me los pierdes de vista. ¿Oca? Oca, correcto. Aquí yo tengo otros aéreos, pero no de esa lista. Población flotante. Bueno, tú sabes. Claro. Y hay uno que no es que sea idéntico, pero se parece un poco a este. ¿Qué? ¿Qué? No, no es ninguno de eso. Sabemos que los tres estuvieron presos, pero la búsqueda entre la población penal hasta ahora ha sido negativa. Bueno, creo que es bastante. Entre a poco tiempo. ¿Es ese? Puede que sea el hermano. Déjame un segundito que tengo que hacer una llamada. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mandi. Juania tiene la foto de como 30 iron de los espoblotes. Dice que algunos se parecen bastante al de retrato a otro lado. Ale, pero mi gente le está dando duro a eso y nada. Bueno, Mandi, al parecer no le están dando tan duro. 0-0-0-1 en posición correcto mantengan la posición mantengan la posición acá ustedes los instructores que siempre están con eso de las leyes esto no hay que hacerlo entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche bueno si eso dice la ley pero también dice que cuando hay un prófugo del delito es muy grave no hay horario que va a ir a Mandi parece bien ahora tienes razón Mandi estamos listos procedan a suerte vamos Gerardo es la policía Gerardo abre la puerta la casa está rodeada voy a abrir yo no se no se no se suéltala suéltala suéltale no te muevas que muevele pico al cuello tranquilo tranquilo y suéltala no llores si sigue caminando la mato coño la mato tranquilo que te conviene tranquilo Gerardo no se te ocurre coño no se te ocurra salir si sale la mato coño no se te ocurre no se te ocurre no se te ocurre no se te ocurre de todas formas la tienes en tu poder vamos a entenderlo mira relájate las cosas no se van a complicar más pero eso depende de ti necesito que confíes en mí ok ahora aleja un poquitico el cuchillo aleja un poquitico el cuchillo ajá eso ahí vamos avanzando relajate tranquilo se te va a esposar tranquilo tranquilo se te va a esposar si este nos va a llevar al otro o a los demás claro coronel se los transmitiré como no si si no ale lo está interrogando ahora no ale lo esta interrogando ahora bien tu sabes en lo que estas matido verdad tu sabes que mataron a un policia y sabes lo que eso significa yo no fui quien mató a la policia yo lo se fue Nacho pero tu estabas con el Gerardo yo lo único que quería era cobrarle al descarado de Marco Antonio porque me vendió una sortija falsa no sobre esa historia vamos a hablar después ahora tu me vas a decir como es que se llama Nacho donde vive y donde fue a esconderse no se y tampoco tengo mas nada que decir y 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 ¿Por qué lo mandaste a retirar tan pronto? No se preocupe, jefa. Que Gerardo y yo nos vamos a ver la cara pronto. Bueno. Malice no viene mañana. ¿Y eso por qué? Yo le dije que dejara las cosas para el jueves porque mañana necesito que me acompañes al médico. Ay, no. Ay, no, no, Lucía, por tu madre. ¿Qué te pasó? Voy a quitarme lo anticoncertido. Ay, niña, eso. Pero ven acá. Pity lo sabe, ¿no? Por ahora no. ¿Y tú? Estás loca. Ya he revisado cuatro veces la población penal de Vallagrande en el tiempo en que Gerardo estuvo preso. Y nada. Ni rastro de Dairon ni de alguien apodado Nacho. Ahora estoy con la de Guanajay, en donde pasó el último año de condena. A ver. ¿Saben qué? Javier pasó su condena en Vallagrande. Ya te digo, todos los Dairon de mi sector son gente honrada. Incluso pasan de los 40. Oye, gracias. Oye. ¿Mandy? Oye, hablé con los míos y nada. No, por aquí nada. Dime, dale. Javier no estuvo en la prisión con Gerardo. Activa la variante tuya. Ok. Dale. Dale, tranquilo, voy a moverme con eso. Lucía. ¿Y qué, mi amor? No, como vi estoy igual. Atiéndeme. Necesito que llames a tu primo Erdel. Dile que es algo relacionado con la abuela. Después yo te explico. Dale, un beso. Dale, un beso. Siéntate. Aquí no se sacó más nadie. ¿Qué le pasó a la vieja? ¿Por qué mi prima no está hablando aquí conmigo? Dime. Ok, Erdel. A la vieja no le ha pasado nada. ¿Y entonces? Mataron a un hombre. Y sí hay una abuela que está sufriendo por eso. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Tú sabes que yo estoy limpio? Yo no estoy diciendo que tú tengas que ver con eso. Pero quizás me puedas dar una información que me ayude a tranquilizar ese sufrimiento. Mandi, Mandi. ¿Qué volá, mi hermano? ¿Tú más de caramella chivatón? ¿De trompeta? Tú me conoces. Sí. Aunque tú y yo seamos parientes, a mí me queda bien clarito que no tenemos muchas cosas en común. Pero sí tenemos una cosa bien clara. Y es el concepto de familia. Familia. Sé que me fue a familia, ¿no? Sí. Y cuando yo estuve allá arriba, trancado, yo no tuve ese concepto de familia, Mandi. Dime. ¿Aquí Cajacuán es responsable de su salto? Este tiro que yo tengo en el hombro es responsabilidad mía. Yo no le echo la culpa a nadie por eso. Cuando tú estuviste preso allá arriba, el que se ocupó de la familia fui yo. El que cuidó a la abuela cuando por poco se muere fui yo. ¿Y nunca cuestioné tu ausencia? Parte de las cosas que te llevaba la abuela en las habas salían de mi casa. Y no me interesó Ardel. Aunque somos familia. Lo que pasa es que no te puedo justificar. ¿Qué? Oh, yo, Mandi. Yo sé que yo no tengo ninguna, ninguna justificación. Y te voy a agradecer siempre como te portaste con la vieja. Pero, coño, ¿no me pillas eso ahora? Yo no te estoy pidiendo que eches pa'lante a nadie, Ardel. Solamente que me des una información, una, ¿le me ayudó a aclarar toda esta historia? Te escucho. En el tiempo que estuviste preso, conociste a Gerardo Rodríguez. Aquí el respetado Gerardo es adentro Ardel. Pregúntale pujanse. Ale. Pregúntale a Gerardo por Hansel. No, 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 no. Vamos. Vamos a hacer de frente la pared con las manos detrás. Vamos. Párate, frente a la pared. Vamos. Mira esto. Este no. Pero este sí lo he visto por aquí. ¿Tú estás seguro? Si no es este, es uno parecido. Y visita a alguien, se lleva con alguien. Visita la casa de Paquillo, que vive en la otra cuadra. Oscar. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Buenas. Tiene que acompañarnos. Buenas. Callándote, sí te vas a complicar de verdad, Gerardo. Mucho más de lo que ya estás. ¿Por qué tú no piensas en tu familia? ¿Por qué tú no piensas cómo deben estar sintiéndose ahora mismo tus padres? Porque me da igual cómo se sientan. Son mentiras, Gerardo. No te da igual. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres tan duro como te haces. ¿Por qué usted me dice eso? Porque me lo dijo Hansel. ¿No sabe quién es Hansel, verdad? Hasta donde yo tengo entendido, tú y él son muy buenos amigos. Pero tranquilo. Tranquilo. Tranquilo que yo soy una persona que siempre he defendido la amistad. Y te garantizo que vas a pasar un buen tiempo en la cáncer con Hansel. Sí. ¿Qué es lo que yo leo? Corre, aclaro a su madre. ¡Voy, dale! ¡Voy! 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 ¡Dale, héroe! ¡Oye, tú lo entiendes! ¡Oye! 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 Te siento, hermano. Te siento, güey. Tranquilo. Estuvo muy aquí que el gane está aquí. Dime. ¡Oye, vamos! ¡Oye, vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Oye! Yo no quiero... yo no quiero estar donde esté... Hansel. Usted no está aquí para poner condiciones, Gerardo. Y mucho menos si no cooperar. Yo no sé dónde vive Nacho. Él es más amigo de... de Daino... que mío. Acá ya está mal, Asere. Si tú quieres, yo te llevo a Nacho para allá, para que vaya con nosotros. No, 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 no. No, no, no. Con Asere, ¿no? ¿Tú estás loco? No, no, no. Yo no quiero problemas con ese tipo, Gairo. Yo lo único que quiero es que me devuelva lo mío. Más nada que hecho. ¿Y si se te pone perre tú? ¿Qué tú vas a hacer? Dime. Te lo digo. Nos vamos a buscar un bateo por gusto. Por Gustavito. Vamos los tres. Vamos los tres. Que si el tipo se calienta, a veces se jugando, le tiramos al Nacho para arriba y lo se afoga. Vamos a ver, es que no es tan difícil. Voy a buscarlo. Relájate. Ellos estuvieron en Sandino, antes de que Dairon fuera para el Combinado. ¿Y Dairon? ¿Dónde es que vive Dairon en Poblotti? ¿Dairon no vive en Poblotti? ¿Cómo que no vive en Poblotti? Miren. Le dicen así. Porque él una vez corrió de punta a punta. Todo Poblotti, huyéndole a un machetazo. ¿Y dónde es que vive? En Cocosolos. Espera. Ahí, al río de la Lisa. ¡Vamos! ¡Vamos! Mayor, ¿a partir de aquí es a pie? Correcto. Nos desplazamos. Bien. Nos preparamos. ¡Rompan! ¡Fila! ¿Sabes quién es? ¿Se parece a Nacho? ¿Se parece a Nacho? ¿No? Es Nacho. Tú lo sabes bien. ¿Cómo se llama Nacho? Dime su dirección. ¿Pero qué fue lo que hizo, oficial? Aquí en la Casa de las Preguntas soy yo, Paquillo. Tú ahora estás aquí. Para escuchar. Y responder. ¿Bien? Se llama Arnaldo Muñoz Fuerte. Y vive en el Palmar. Sí. Sí. Sánchez. Témano. Témano. Tenta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Jefa, estamos listos. Procedemos con cartucho no le dale. Correcto. Ejecuten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apugú, nunca! ¡Vamos! Gracias.